Cien días de oración Día ochenta y siete La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Proverbios 10.28 Hoy domingo, 21 de junio del 2020, oremos para que nuestros corazones permanezcan llenos del amor y del gozo celestial. Que mantengamos un espíritu de bondad no solo para nuestro hogar, sino para todo aquel que tenga contacto con nosotros. Que podamos dar fiel testimonio de que Dios reina en nuestros corazones. Oremos por quienes se enfrentan a pruebas relacionadas a la creencia de guardar el sábado como día de reposo. Que puedan mantenerse fieles, que no duden en ningún momento que Dios puede obrar de manera maravillosa si le somos fieles, utilizándonos en medio de una prueba. Hoy, de manera especial, incluyamos en la oración al Colegio Adventista Nagaviu en Filipinas, que puedan seguir siendo accesibles a pesar de la crisis. Elevemos nuestras oraciones para que haya un final de la pandemia. Que Dios dé sabiduría a quienes están buscando una vacuna, entre otras soluciones. Que de esa manera, cada país pueda estar más preparado para hacerle frente al virus del COVID-19 y termine este aislamiento que a tantas personas está dañando.